Si tú no puedes venir por estudios, la mayoría es por la capacidad financiera, Carlos se puede hacer como trabajador calificado. Se le llama como un skill worker. Trabajador calificado es tener un buen nivel de idioma. Varios les van a pedir el nivel de inglés a las cuatro habilidades. Hablar, leer, comprender, escribir en inglés, Carlos. Pero si tu inglés tampoco está muy bueno, pues varias personas van a optar por una función que es de francés. En el francés se puede hacer y solamente con dos habilidades. Si tú comprendes, tú parles francés, van a ser esas dos habilidades que te permitirán calificar. De hecho, te quiero decir que hay, en este caso, una gran demanda de personas y trabajadores en la provincia de Quebec. Se está abriendo mucho, pero tienes que tener un buen nivel de idiomas. Carlos, si tienes una edad promedio, 35 años, si tienes un buen nivel de idioma, inglés o francés, si tienes buenos estudios, puedes aplicar y emigrar sin estudios. Ahora, las otras personas que emigran, que no sea precisamente como calificado, son aquellas que van a ser invitados por un permiso de trabajo. Claro, se reduce la puerta porque depende el empleador que te está invitando, ese que le va a permitir que logras entrar aquí a Canadá. Y eso, pues, va a ser en relación a lograr su, lo que llamamos, la adaptación, claramente, de una oferta de trabajo con un empleador particular.